Granola casera sin horno. La granola que les enseñaré a preparar hoy contiene las proporciones necesarias de cada elemento para que tu desayuno sea perfecto. Para que un desayuno sea perfecto debe haber de 4 a 5 cucharadas de cualquier avena, que es un carbohidrato lento y de índice glucémico bajo, 2 cucharadas de cualquier semilla que son las grasas buenas, 1 cucharada de frutos secos que aportan carbohidratos rápido y 1 cucharada de salvado de trigo que es la tan necesaria fibra. Bien, comencemos. Ingredientes. Los ingredientes que tengo aquí son para 7 desayunos, o sea tendremos granola para toda la semana. Mezclo entre 7 cucharadas de avena dura y 21 cucharadas de avena suave, 7 cucharadas de salvado de trigo, 7 cucharadas de arándanos o blueberries. Las pasas no las uso porque tienen índice glucémico alto. Y 14 cucharadas de semillas. Yo tengo aquí ajonjolí, linaza entera, chía y muchas nueces, completando así las 14 cucharadas. Esta es la cuchara que usé como medida. Preparar esta deliciosa granola es muy sencillo. Solo mezcla todos los ingredientes y listo. No tiene azúcar ni miel, ya que es apta para dieta. Y a mi grupo de Atelgaza con Naila les encanta tomar un desayuno con esta mezcla. Y a la hora de una dieta, este desayuno brinda excelentes resultados. Usualmente se la mezcla con yogur descremado y se la acompaña con un par de claras de huevo cocidas, para obtener la proteína necesaria en un desayuno. Pero puedes usar leche descremada o inclusive yogur, o leche y yogur vegano. Está lista. Y miren que rica y concentrada en alimentos, muy nutritivos. Apuesto a que ninguna granola de supermercado les brinda todo esto y a un costo inferior. Bien, espero que les haya gustado este tip para preparar granola casera dietética. Este es Fitness Family. Chau chau.